Vamos a cantar, de palizo, a ver ya, cante De palizo, de la China, de Japón o de la luna He traído estas muñecas, en un mundo de una luna Japónese, japonese, vine de Japón ayer Escondido entre unas matas, de cristal y maclaves Yo soy Chin 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 Chin, yo soy Chin 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 De este empeño, soy un hombre serio Yo chico, yo chico, yo chico, yo chico